Saludos Imaginas que se haya pirado porque Sabes que te lo has hecho en serio literalmente Quedamos Lola XD No Helio, Helio, Helio Mi Dios siento Pum, en serio marico No me digas Que voy a saber, que haces con esa skin Marico, la única skin Yo soy El 1% De las personas que se compraron Hace Si Soy el único que se lo compro literal Literal fight Literal fight no Si, la regalo marco chito Que kill acabo de hacer Dios, Dios Me tiran una rata Me tiran una rata y no me dejan tirarlo Hay sobre todo es Clash ratón Yo voy a decir No hace falta No, que asco Me mori por la zona Porque alguien me tapo Pero que pedazo